¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quería encontrarla. No sabía cómo y dónde, pero quería encontrarla. Pregunté por él a las aguas del río grande. Dibujé su rostro en las alas de las mariposas con la palabra serénica. Susurré en los delgados huecos de los carrizos mi desesperación. Pedí a las hormigas que buscaran bajo la tierra. Y, por último, curgué en mis recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!